que rollo esa es la de pijos pero no es pero no pasa nada esta seguro esta seguro que va a salir porque si no sale ahí es o que esta final esta final esta 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 la 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 amor, mi querer, pues qué de hacer, si ya no puedo cambiar de ninguna ni por cien, te vengo a ver, si en tu amor está mi suerte, no me importa amanecer, si en tu amor está mi suerte, si en tu amor está mi suerte, si en tu amor está mi suerte, Me piden todos Que ya no te ande rogando mujer Y que te olvides Y que volguen otro amor mi querer Y es que de hacer Y ya no puedo cambiarte Ni por una ni por cien Me vengo a ver Tu amor está mi suerte No me importa Amanecer Amanecer No compañero No salió No la verdad Pero no te vas a salir Nos tiró una maceta antier Si El otro no echó agua No No Pero si no nos corren No nos vamos Así que hay que cantarles otra Hay que cantarles otra Pues si no hacenle a favor Otra canción ¿Cuál? 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 Cante el alma Cante el alma ¿Cuál? 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 Si no vio otro amor ¿Por qué mi corazón Morirá por ti? Si tu corazón tiene otro amor, contiene otro cariño Si no hay otro amor, ¿por qué mi corazón murirá por ti? Gracias, 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 gracias ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir? El preciado me doy, el preciado viacho, es que si no me importa nada Si la batalla es esta, nos vamos a salir Si no salió esa, hay que cantar ya esta ¡Sí, gracias, gracias, gracias!